Buenos días aspirantes, ¿qué tal? ¿Cómo están aspirantes? En esta oportunidad en la nueva supermisión, aquí estamos peleando contra Antorcha Humana en la supermisión nueva y reclamable, estamos en el capítulo 3 y aquí vamos a pelear con el jefe que es Antorcha Humana, aspirante, como pueden ver su estabilidad tiene puño de acero, determinación redoblada, nivel 3, flexibilidad, combustión espontánea de sangre, caliente también tiene, la temperatura de Antorcha Humana aumenta cuando sufre hemorragia cada vez que es hemorragia, wow, 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 esta Antorcha está bien complicadita, aspirante, no sea tan fácil como el jefe español, bueno, aquí con Antorcha, uno de los personajes más que se puede vencer más rápido es con Blade, nada más, aquí tienes que, el ataque 1 nada más, con el ataque 1, este, parada, lo que inflige es hemorragia, entonces, miren aquí, yo estoy esquivando estresa, en ataque 1, en fijo hemorragia, 296 al grado, por 2, y aquí Antorcha, su temperatura ya aumentó, Antorcha, su temperatura es un poquito más complicadito, sin parar también que tiene, por rato nada más lo activa, y aquí yo con, y su incineración de Antorcha Humana es muy buena, mira, mira, yo me descuidé, y me venció a Blade, pero uno de ellos es Blade, otro personaje bueno es también, este, Imperium, eh, con Boy también he visto que se lo bajan, que es más fácil, y hasta con Arcángel, esperan, Arcángel también es bueno, con parada, y bien comienza a darle una parada, golpe 1, parada, parada nada, pura parada nada más, esperan, y van a ver como se, este, va a infligir hemorragia, ataque 1, va a infligir este, toxina, y ya tengo un video, que he peleado, pues con el jefe de, esos jefes diarios, que se juegan, en la disciplinación de diario, ahí yo lo he vencido con Melgause, pero bueno, ahí tengo un video, lo voy a publicar más rato también, pero ahorita estamos aquí con el jefe, ¿no?, que es Antorcha Humana, como pueden ver, ya altó que tiene su temperatura, y acá estoy peleando con Medusa, bueno, Medusa también me ayudó un poco, digamos, mira, para esquivar su ataque de Antorcha Humana, el ataque 1, mira, dos veces, tres veces, dos veces para atrás, y el tercer ataque, que es completo, tiene que dar otra vez más, para que sea su destreza, ¿no?, aquí estamos con Medusa, el golpe 2, ajá, con el barra 2, lo malo aquí, aquí lo que me malora, pues, incineración, aquí está Antorcha, me ataca, me descuide, el ataque 2, ataque 1, y mi bloqueo, que me ayuda siempre, pero ya me activó la incineración, más 2, más 3, y me encierra, y dije, bueno, ya, como le falta un poquito, y lo voy a dar con, con Blake, ah, no, dije que lo voy a dar con Magic, ¿no?, ya me faltaba poco, ¿no?, y dije, bueno, ya, pues, Magic, así lo malo va a dar, ya, pues, eran, pues, cinco golpes, ¿no?, y bueno, pues, no fue así, jajaja, ahí van a ver qué pasos, pues, jajaja, eh, bueno, a ver, vamos a ver, aquí, le doy parada, golpe 1, 2, 3, hasta con un Spark le puede vencer, ¿ah?, pero solo es incineración que activa, más 2, más 3, y ya, estoy frito, ese problema es que incineración está bien bravo, ¿ah?, tipo Red Hall, ¿ah?, pero el atacado debería ser mucho mejor este Antorcha, y también les comento que para pasar, para llegar a este jefe, peleas con un Antorcha anterior, y es complicado este Antorcha, tirante, al toque de altiva su barra 2, y en una te atacan, es, este, a veces, es, no se le puede, a veces, esquivar el ataque, ¿sabes con qué personaje se le puede vencer frente con el Spider-Man?, un personaje que drene poder al instante, tirante, que drene así, ni bien comience la pelea con Antorcha, no con esta Antorcha, sino antes de llegar a este jefe, este, esa Antorcha, ni bien, ni bien te atacan sus dos energías, tienes que, que poner a Spider-Man, lo, le, este, la haces parada, y le ataque 1, un golpe fuerte, y le quitas los Drenas, o también, pues, otro personaje que también que puede ayudar es, este, Psycho, ¿no?, también, que también drena poder al instante, bueno, con este ya lo podemos vencer con Blade, aspirante, y bueno, este, nos vemos, aspirante, y no se olviden de darle el super like a mi video,